Oye, yo terminé el programa, ¿qué onda que les he sumado? ¿Qué me dijo? ¿Qué barro? Ya, ya deberé estar mirando antes de que yo haga una actividad, un tema, algo como para terminar el programa. Pero bueno, esta vez bueno, así que por que alguien me gusta mi madre terminar el programa. Bueno, aquí hay un excelente programa de hoy, pero para el día. Así que, por allí, el máter es que se va a recorrer. Sí, ¿eh? No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.